¿Por qué llevo mi cabello así? Más allá de la percepción estética que tengo de mí misma y de mis rasgos, yo llevo mi cabello así porque para mí mi cabello es símbolo de identidad y de resistencia. Yo siento que a través de mi cabello, de la manera en que lo llevo, yo estoy expresando quién soy y cómo quiero que me vea el mundo, cómo quiero que me perciban las personas. Llevo mi cabello como símbolo de que no estoy de acuerdo con los cánones de belleza y todos esos estándares blancos que me han impuesto desde que soy muy pequeña. Y básicamente es eso, yo llevo mi cabello así porque yo represento o muestro un mensaje que le quiero dejar a las demás personas de amor propio, de reconocimiento de mis raíces y de reconciliación con quien soy. Gracias por ver el video.